Hola chicos, en este vídeo les enseñaré cómo pueden canjear la tarjeta de regalo de Roblox en un iPhone. Bueno, sin más dilación, empecemos. En la aplicación no se puede hacer eso. Entonces, lo que tienes que hacer aquí es abrir Google Home, Safari, realmente no importa, e iniciar sesión en tu cuenta en la versión del navegador, ¿vale? Y el siguiente paso es iniciar sesión en la versión del navegador. Una vez que hayas iniciado sesión, en la esquina superior derecha deberías ver un icono de Robux. Solo necesitas presionar Canjear códigos de Roblox, ingresar el código y canjearlo. Una vez que lo hayas canjeado, podrás utilizarlo. La tarjeta de regalo, aquí lo que necesitas hacer a continuación es si quieres comprar Robux, porque cuando canjeas la tarjeta de regalo, obtienes un saldo en dólares, euros o cualquier otra moneda, así que solo necesitas presionar la pestaña de Comprar Robux y luego seleccionar la cantidad. ¿Qué quieres comprar? Para eso, básicamente aquí, por ejemplo, 6 euros, y después de hacer clic aquí, debería ser un crédito Robux aquí que puedes seleccionar. Después de seleccionarlo, entonces puedes comprar Robux con ese saldo particular de Roblox, ¿verdad? Así que sí, eso es todo. Si te ayudé, por favor presiona el botón de me gusta y suscríbete para más contenido. Cuídate. Chao.